Va a lanzar Dumitru Y el equipo español, señoras y señores, acaba de marcar en propia meta tras el fallo inicial de Capón Y el pase de Zanfiv Exactamente minuto 5 de la primera parte Dejan la repetición, falla Capón en la recogida, lanza Zanfiv Y entre doble pinta de españoles